Correr por asfalto está sobrevalorado y mira si está sobrevalorado que he hecho un cambio aquí espacio temporal que de repente me he transportado aquí a correr por el monte y por el bosque esto es Lozoyuela y ahora os cuento de qué va la cosa porque correr por asfalto está sobrevalorado y esto ya ha de correr en carretera hasta la punta del pincel espera, espera que aquí hay que cruzar y no la liemos pues bueno, ya lo sabéis, el puto San Juan este que tenéis aquí delante cada día corre pues eso 6, 8, 10, 12 kilómetros cada día, cada día, cada día y cada día lo hago en asfalto y lo hago en carretera ¿Qué pasa? Yo vivo en Barcelona y que me diréis, bueno, vete a la carretera de las aguas pero es que vivo abajo, ahí al lado del fórum con lo cual, tanto las tiradas cortas de 10 como las largas de 25 que ya lo veis en el estraba, puñeteros, os dejo aquí abajo de mi estraba pues las acabo haciendo en asfalto y ahí pasan dos cosas, una, castigas mucho articulaciones tres, dos, joder, al final estás ahí corriendo entre el humo, entre tal, entre no sé qué y... eh, vaquita hola vaquita, ¿cómo estás? no sé, mutan entonces ahí en lugar de saludar vacas, saludas a conductores, que no sé yo qué es peor, ¿no? eh, mucho humo, los circuitos son más cortos y al final para pegarte una pechada larga, pues no funciona muy bien poco desnivel cuando tengo que ir por carretera, etc. y sobre todo, impacto en articulaciones yo estoy ya más tieso que todas las cosas, porque castigas mucho más cuando vas por asfalto que de repente cuando vas por aquí aquí también mola mucho, porque a nivel fisiológico, coño, cada pisada es distinta tienes que vigilar cada uno cómo pisas, cómo haces, cómo saltas aquí entonces, bueno, todo esto está muy bien porque también te hace mucho más ágil a nivel articular bueno, dicho lo cual, ¿por qué os cuento todo esto? y algún día, hijo mío, todo esto que ves será tuyo ¿qué podríamos hacer lo del Rey León? así es la canción de... bueno, en fin os cuento todo esto porque me estoy desintoxicando de la carretera esto quiere decir que en la medida de lo posible bueno, yo antes solo corría por carretera y este año habréis visto que hay uno he hecho cabales de albén, 100 kilómetros he hecho maratón de sables, 250 kilómetros he hecho costal challenge con un puto desnivel que hay un poco más y me muero también 250 kilómetros he hecho el camino de San Juan, que eso es verdad que a veces te desviaba hacia la carretera pero sobre todo hacías caminillos y tal y aparte la experiencia fue preciosa entonces, haciendo todo esto me he dado cuenta que mi amigo Jaume Agumá Jaume, ¿cómo te quiero, cabrón? pues que mi amigo Jaume Agumá cuando va a la montaña tiene razón y que yo estoy ahí un poco loco ya corriendo demasiado por asfalto en el día a día no me puedo escapar pero los fines de semana toca hacer que se me ha ido la cámara, tú sí que te has escapado entonces, los fines de semana sí que puedo hacer cosas como esta y toca escaparse os cuento todo esto porque podemos compartir algunas carreras sabéis que yo corro con Where is the Limit y que Where is the Limit organiza algunas carreras y en este caso, trails whereisthelimittrail.com dejo el link aquí abajo ¿de qué va esto? pues que el día 15 de junio nos venimos para aquí para Madrid y podemos correr juntos aquí en Lozoyuela que está a 40 kilómetros del Madrid y nos venimos para aquí, corremos y podemos correr o 12 kilómetros o 22 kilómetros la de 12 es más cortita y evidentemente pero además digamos que el desnivel es menor y el suelo, como se llame esto, es menos técnico la de 22 lo es un poquito más pero bueno, ahí se puede hacer bien el desnivel no es muy grande y el ritmo, pues cada uno se va a tomar el suyo esto va a ser un festival, va a ser para divertirse y viene la plana mayor en Pep, viene Tassende, viene Josef, viene Mercé viene Borja, viene Saleta bueno, no sé si vienen todos, yo creo que sí pero yo de momento ya lo he dicho en el cartel al menos vengo yo, salimos todos anunciados entonces, lo que voy a hacer es para todos los que queráis venir whereisthelimittrail.com mira, aquí voy a ir dejando no escondidos, pero bueno puestos por aquí premios entonces, los que estos días antes del 15 de junio vengáis a entrenar por aquí premio, señora ¿qué le parece? entonces, aquí dejo uno y bueno, los otros están por aquí escondidos hay unos cuantos headbands de weisthelimitt tanto el de chica como el de chico como el bus sanjuanero dicho lo cual estoy hasta la punta del pincel de correr por asfalto la canción no lo vio no lo vio no lo vio